Como les decía, es curso de Forex. Pese a que les había puesto en el correo gestión hoy, no, gestión es el miércoles. Lo que pasa es que como se pone la fecha del anterior encima del título, pues bueno, me llevó a esa confusión. Gestión de riesgos es el miércoles y hoy tenemos el curso de Forex o introducción al Forex. ¿De qué va o cómo enfoca este curso? Va enfocado a que demos un repaso sobre qué son las divisas, cómo funcionan las divisas y luego que obviamente lo enfoquemos también a varias estrategias sobre divisas que podemos ver al final. Y que además, les recuerdo, el viernes pasado, algunos de ustedes estaban ya, el viernes pasado vimos dos horas de curso online sobre estrategias automáticas de trading. ¿Se acuerdan? Que estuvimos viendo cómo hacer un backtesting, un forwardtesting, dónde están los builders para construir y automatizar una estrategia. Todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Vamos con ello. Voy a verles antes que nadie, como siempre hago el disclaimer. La información y las opiniones expresadas en este comentario son diseñadas exclusivamente para la promoción de información general y no están destinadas a promocionar asesoramientos sobre inversiones en la compra y o venta o recomendaciones relativas a una o más operaciones de un instrumento financiero en particular. La opinión expresada sobre inversiones o estrategias de inversión puede o no considerarse como adecuada a las características de una persona específica, a sus conocimientos o experiencia en la operación en línea, CFDs, Forex o a su situación financiera y objetivos de inversión. La información sobre el rendimiento pasado de una estrategia de inversión o inversiones no garantizan las niñas negativas de resultados futuros. Como siempre digo, en resumen y en cristiano, lo que vamos a contar hoy aquí es conocimiento sobre Forex, estrategias sobre Forex. Es decir, nos vamos a limitar a transmitir una serie de conocimientos al inversor o al trader sin que ello implique que estemos asesorando particularmente a nadie porque no conocemos cuál es el perfil de riesgo de cada uno de los que nos está excursando en este momento. Cada uno puede tener un criterio o unos objetivos bien distintos en la inversión. Habrá gente que esté operando aquí con el objetivo de sacarse 300 euros al mes y habrá gente que esté con el objetivo de ganarse 2.000 euros al mes. Y cada uno de ellos hará operaciones bien diferentes y cada uno de ellos asumirá unos riesgos muy distintos. Por eso este es un contenido generalizado para todos. CFS y Forex son productos apalancados. Las operaciones en margen pueden conllevar un alto riesgo y las pérdidas pueden exceder en su depósito. Es un producto adecuado para todos, por lo cual asegúrese que tiene todos los riesgos. Para los que son nuevos y no conocen su isquote, tres pilares a destacar. La experiencia porque llevamos desde 1996 ofreciendo trading online para particulares. Hace que llevemos casi 20 años ya en el sector. Vale, Mario, has entrado. Te veo ya conectado en el chat. Decía, experiencia desde el año 1996 ofreciendo trading para particulares. Seguridad. Bueno, desde el punto de vista de la seguridad siempre decimos lo mismo. No operen con brokers o con entidades financieras que estén localizadas fuera de las fronteras de la Unión Europea porque no saben realmente con qué gente están trabajando ni tampoco saben qué autoridad puede someter a ese tipo de entidades si hacen alguna actividad anómala con su dinero. Al fin y al cabo están hablando de dinero, de ahorros y de inversión. Así que lo que tendría que ir por delante siempre en este tipo de temas es trabajar con entidades que conozcan, que sepan de dónde salen y que sepan quién las regula. En este caso, bueno, nosotros estamos regulados por la FCA de Reino Unido, la FCA británica. Tenemos registro también en la CNMV, pero siempre destaco la FCA por encima de la CNMV porque la FCA, para que se haga una idea al público, si uno acude, por ejemplo, a la página web de la FCA británica y pone el número de licencia de esta entidad, de sus cuotas, puede acceder a una ficha en la que ve no solamente los nombres de las personas responsables de la entidad, la dirección de la entidad, el histórico de la entidad. Incluso puede encontrar una especie de registro de penales, por decirlo así, de cualquier tipo de incidencia que haya podido ocurrir con esa entidad, queda registrada a nivel público. Y eso ocurre en Reino Unido, pero no ocurre en España. Por eso digo que me gusta más la FCA que la CNMV en España. Porque en la FCA, si pasa algo, algo gordo o algo feo con una entidad, queda registrado al público. Y uno puede ir a la FCA, poner el número de licencia y aparece la multa que se le puso a tal broker o a tal otro. Y puede encontrar casos, porque hay brokers conocidos con multas en la FCA, pero no es el nuestro. Además, punto importante, tienen los capitales garantizados en caso de quiebras. Quien trabaja con nosotros sabe que estamos dentro del Fondo de Garantías de Reino Unido, que le garantiza hasta 50.000 libras por cliente, que serán unos 62.000, 65.000 euros por cliente. De modo que si hay algún tipo de quiebro o insolvencia, están cubiertos. Así que, como ven, es un doble cierre, una vuelta de tuerca más que les da algo más de confianza con las entidades que trabajan. Si ven que la entidad tiene casi 20 años ofreciendo el mismo producto, si ven que no ha tenido hasta ahora ningún problema, ninguna incidencia, que no pueden encontrar opiniones negativas al respecto, pues digo yo que mala cosa no es, que ya de entrada algo significa eso, ¿verdad? Frente a la gran oferta. Claro, cuando uno analiza ese tipo de cosas, lo que digo siempre es que hay mucha oferta de muchos diferentes brokers, pero cuando uno empieza a ver un poquito el detalle en cada punto, se da cuenta que en realidad hay cuatro o cinco entidades grandes a nivel mundial que veamos que son serias. Cuatro o cinco, ¿vale? De todo lo que nos puede aparecer en internet cuando buscamos un broker, al final son cuatro o cinco los que llevan años, los que son conocidos, los que están regulados, los que tienen fondos de garantías, los que son seguros, ¿vale? Y en ese caso, bueno, Swiss Cuatro tiene más de 220.000 clientes a nivel mundial. Tenemos oficinas en Dubái, en Hong Kong, tres oficinas en Suiza, oficinas en Londres. O sea, por decirlo así, estamos extendidos, globalizados bastante. Bien, vamos al siguiente punto. Productos a negociar en las plataformas, ya lo saben, divisas, materias primas e índices bursátiles. Hacemos seminarios de todos ellos. Este mes no he puesto seminario de oro y crudo, pero que es muy interesante, tal como está el crudo, por cierto. Pero lo podemos hacer si lo piden los clientes, ¿vale? Porque acordaros que la formación que vamos dando en Swiss Cuote es la formación que se hace a la carta del grupo de clientes. Es decir, si ustedes, los que me están escuchando ahora, que son clientes, que ya hay varios conectados hoy, saben que si proponen una temática, se va a desarrollar esa temática y vamos a hacer un taller de trading sobre esa temática, ¿vale? Y el que me escucha sabe que es así, porque realmente he desarrollado temas de horas y horas de temas en base a ideas de clientes. Y están ahí grabados y regrabados, ¿vale? Curso de índices bursátiles también lo tenemos, pero el de hoy es sobre divisas, sobre Forex. ¿Qué plataformas tenemos disponibles? La 4, la 5 de Meratrader, plataforma web y plataformas para móviles, para tablet, para iPhone, para Android, para el iPad también, ¿vale? Para lo que haga falta. Bajas comisiones, siempre repito lo mismo, el spread que tenemos es spread interbancario. No sé si tengo aquí hecho, vamos a ver, aquí no lo tengo hecho. Voy a sacarnos una ilustración sobre tipología de brokers, para aquellos que no lo conozcan. ¿Saben que existen tres tipos de brokers en el mercado? Imagino que lo saben. Vamos a ver, creo que tenemos aquí la ilustración. Pues no la tengo aquí. Estoy buscándoles una ilustración que tengo hecha para explicarles los tipos de brokers que existen. Tampoco está aquí. Vamos a ver. un segundo. Sí, claro, que necesita formación. Si yo ahora lo tengo con el TAP. No, la templo es modificada. Vamos a ver si está aquí. Claro. De todas formas, por ejemplo, si tú lo que quieres formación, la formación. Aquí está. Vale, lo tengo aquí. Esto, para que se veáis un poco qué tipo de brokers existen en el mercado. Vale, creo que además es importante, porque algunos estaréis con otras entidades. Y bueno, no está de más que aprendáis a conocer cómo funciona el sector por dentro a la hora de elegir brokers y demás. Por ejemplo, María, no me acuerdo con qué broker estabas, me dijiste. Bueno, creo que estabas, si no me equivoco, uno de ellos era el Pari. El otro no me acuerdo. Pues para que veas un poquito cómo está compuesto el sector. Están brokers ECNs, están brokers STPs y están brokers Market Makers. FXTM, vale. Vamos a ver las características de cada uno de ellos para que lo distinguáis. La mayor parte de ellos son Market Makers. Algunos Market Makers ofrecen cuentas ECN. Es decir, empieza a darse cuenta que el público conoce esta tipología de brokers, ese tipo de licencias de brokers la conoce el público. Y como el público la conoce, ellos empiezan a ofrecer este tipo de licencia. Vale. Es decir, Market Makers que se visten de ECN. Ofrecen cuentas ECN. Que no es correcto, que no es cierto. No puede ser que sea cierto. Puede que no te ofrezca una ECN. Pero ya entras sabemos que su negocio es diferente. Vale. ¿Por qué ponemos un negocio es diferente en esto? Bueno, fijaros que el símbolo que pongo en un Market Makers es la caja fuerte. Porque yo lo que deposito con ellos se queda en una caja. Es decir, no hay un flujo real de operaciones con un mercado. Vale. Compran o venden. Yo como cliente compro o vendo a través de este Market Makers. ¿Y las operaciones van a un mercado real? No. Se queda en una caja. Es decir, puede que vaya a un mercado real o puede que no. Sabemos que, como licencia, ellos dicen, bueno, es que ese es mi problema. Es mi mercado. Yo he creado el mercado. Soy un creador de mercado. Soy un Market Maker. Entonces, cuando uno le compra a 10 un producto X y se lo vende a 12, un Market Maker, cuando uno le compra y dice, ¿qué quiere usted? ¿Usted quiere comprar a 10 esto? Tome, yo se lo vendo a 10. Pasan tres días. Eso que estaba a 10 sube a 12. Y el cliente o el inversor dice, quiero vender mi producto que estaba a 10, lo quiero vender a 12. Deme la transacción. Y el Market Maker dice, ¿qué quiere usted? ¿Venderlo a 14? Yo se lo compro a 14. ¿Qué ha hecho el Market Maker? ¿Ha vendido algo a 10? Lo ha comprado a 12 o a 14. Si no lo llevo nunca a ningún mercado real, lo que acaba de hacer es perder dinero. Ha vendido barato y ha comprado más caro. ¿Verdad? ¿A qué nos lleva esto? A la conclusión, atención con el concepto, a que si yo mañana monto un broker en el cual no tengo ningún tráfico real, sino que todo lo que hago es depositar dinero de mi cliente y esperar a que el cliente pierda, ¿vale? Esa es la palabra, el cliente pierda, porque mientras el cliente vaya generando beneficios, yo como Market Maker, la primera vale, la segunda pasa, la tercera diré, tengo un problema. Yo no estoy creando un tráfico real con ningún mercado, no estoy comprando ni vendiendo lo que el cliente me pide. Es decir, el cliente me dice, quiero comprar esto a 10 y yo se lo vendo a 10. Anoto que le he vendido eso a 10, pero nunca me he ido al mercado real a comprarlo a 10. Si no lo he hecho, aquí hay un problema. Cada vez que el cliente esté generando dinero, ese dinero tendrá que salir de mi bolsillo, porque no hay un mercado real que me dé esa contrapartida. Y por eso, amigos, se dice que un Market Maker tiene o asume el riesgo de contrapartida. Técnicamente hablando, los Market Makers tienen riesgo de contrapartida. ¿Por qué? Porque la pregunta o la clave sería cuánta ganancia puede soportar un Market Maker sin romperse, sin quebrar. Porque sabemos que si no tiene un cruce real con un mercado, si está fabricando su mercado y no hay ningún mercado real detrás, el peligro que corre es que en algún momento haya demasiada gente o operaciones demasiado fuertes ganando dinero, un dinero que ellos no puedan cubrir. Ese es el riesgo de contrapartida. Y más sea el riesgo de contrapartida. La pregunta sería, ¿qué hace un Market Maker con un inversor cuando ve que el inversor gana, gana y gana y eso le perjudica a él? Puede existir, y esa es la clave, puede existir potencialmente un conflicto de intereses entre un trader, un inversor que es bueno, que opera bien, y un Market Maker que le están sacando todo el rato en la cuenta beneficio. Pues puede ser que al Market Maker no le resulte simpático ese trader o ese inversor, porque de manera constante genera beneficios en su cuenta. Y el negocio del Market Maker se basa en esperar a que el cliente pierda, no que gane. Si el cliente gana o si todos ganan, no hacemos negocio. ¿Se entiende? Ese es el negocio del Market Maker. Creo que no hay un ejemplo más clarito. He explicado. ¿Qué son los ECNs o los STPs? Esto ya pasa a un modelo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque generalmente, pues sí puede serlo, María. No voy a decir nombres de esos brokers para que no se creen discriminaciones, ¿vale? O hagamos esto al final. Este es un curso que va enfocado a dar conocimientos al inversor particular, no a atacar a ninguno a nivel comercial, porque me parece que sería poco elegante. Pero bueno, efectivamente, el que tú estás mencionando es Market Maker característico. Además, hay una serie de cosas que se puede detectar. Un segundo. Vale, pues os decía, crean un mercado. Y cuando crean un mercado, a ver, la característica ahora que te puedes dar cuenta de eso es en algunas clases de, por ejemplo, los productos. No sé si alguno de vosotros hoy aquí, porque esto es un curso enfocado al Forex, habéis negociado o operado con índices. Si habéis operado con índices bursátiles, habréis negociado probablemente, muy probablemente, en CFDs y no en futuros. Los índices se negocian o por futuros o por CFDs, pero los futuros suelen ser contratos demasiado grandes, más antiguos, más tradicionales, con márgenes demasiado elevados, aunque con spread muy buenos, ¿vale? No todo es malo. Pero casi todos, el 90% del público inversor ha operado con CFDs, los índices, ¿vale? Cuando estéis delante de un Market Maker, sus CFDs, por definición, si los está creando él, no son el mercado, el precio del futuro, no son el precio del contado. ¿Vale? ¿Qué digo con esto? Que cuando uno va a ir, por ejemplo, al IBEX, para hablar de lo que conozcamos, el mercado español, uno va a ir a operar en el IBEX, puede operar en dos tipos de IBEX. O bien el IBEX de la bolsa española del contado, el que está negociando cada día, ahí en directo, o bien el IBEX de la bolsa española, pero de futuro, de la cámara de futuros, de MEF, ¿vale? Podemos negociar IBEX futuro o IBEX contado. Ambos son reales. Ambos cotizan. Ambos, este lo regula SIBE, el sistema ibérico electrónico y bursátil, y este lo negocia MEF. MEF es el mercado español de futuros. ¿Vale? Por decirlo así, son precios oficiales o reales. Pero estos Market Makers, cuando vais a negociar un IBEX con ellos, os dan un IBEX que podéis hacer la prueba. María, puedes llamar a E-Toro, perdón, puedes llamar a ese broker y preguntar directamente, pues, que te digan qué precio tienen en el IBEX, por ejemplo, en un CFD del IBEX. La pregunta va a ser siempre, bueno, mejor dicho, la respuesta siempre va a ser la misma si son Market Makers. Ambigua. Cuando le preguntes el precio que veo en vuestros CFD del IBEX, ¿es el IBEX al contado? Te dirán, no, no lo es. ¿Es el IBEX al futuro? Y te dirán, no, tampoco. ¿Qué es? Es una mezcla entre el IBEX futuro y el IBEX contado. Hacemos una ponderación de índices de tal. Es decir, ambigüedad. ¿Por qué? Porque lo que te están dando es un híbrido. ¿Y por qué nos dan a cotizar algo que no es una cosa ni es la otra? Porque generalmente le van a incluir un tipo de interés, que es lo que llaman coste over the night o coste de financiación. Cuando te encuentras con estos dos factores, que el precio no corresponde a un mercado real y que te incluyen un interés pasado el día, estás tratando con un market maker. ¿Vale? No tiene más historia. Así que, bueno, más técnico no puedo ser, más preciso no puedo ser lo que os estoy diciendo. Creo que sabéis de sobra de qué estoy hablando y que el que no lo sabía tiene herramientas de sobra que le acabo de facilitar, que no vienen ni en chat, no vienen tampoco en foros, no vienen en sitios de estos y estáis aprendiendo a la perfección. Con precisión milimétrica, pues cómo detectarlo. ¿Vale? ¿Alguien conocido estaba en ese broker? Bueno, pues le puede ir bien. Ojo, yo no estoy diciendo que un market maker sea un mal broker. Hay market maker que puede ser muy buen broker. Lo que te digo es que si tú eres un trader o si en algún momento tienes capacidad de ser un trader bueno y además un trader fuerte, un market maker quizás se te queda pequeño. ¿Vale? Porque el modelo de negocio que tienen ellos es un poquito más opaco. Tú buscas algo más transparente. ¿Qué pasa? Que te puedes encontrar pues eso, ECN o STPs. ¿Qué son los ECN o STPs? ECN, vamos a ver primero qué es el nombre, significa Electronic Currency Network. Network. Electronic Currency Network. Red electrónica de divisas. Y un STP straight through the process. Directo al proceso. ¿Vale? Directo contra el proceso, cruzando el proceso. Yo en muchos cursos ponía un ejemplo de los ECN y de los STPs para que se entendiese. Es un ejemplo un poquito oscuro. ¿Por qué? Porque voy a hablar de internet. Para que os hagáis una idea, si alguien recuerda el emule, el emule, ¿os acordáis? Aquel programa en el que te descargabas contenidos y demás de otros usuarios que estaban conectados en emule. Eso era como un ECN. Y luego estoy seguro que alguien recuerda esas páginas web donde te descargabas algo directamente. De hecho una de ellas es la que cerraron. ¿Cómo se llamaba? Megavideo creo que fue la que cerraron. Bueno, ¿qué pasaba? Cuando estabas en emule, estabas en un ECN. Cuando estabas en megavideo, estabas en un STP. ¿Por qué? Porque el ECN lo que busca es, tú quieres comprar algo a 10. El market maker te lo vendía a 10 inmediatamente. Le daba igual si iba a quedar en la caja. Ahora el ECN te va a buscar a alguien que quiera venderlo a 10. Él no lo va a hacer. Él te va a cobrar una comisión por pasar por aquí. Pero va a buscarte a quién quiere venderlo a 10. ¿Este? ¿Este otro trader? Quizá un banco lo quiere vender a 10. Entonces él va a tratar de cruzarte con cualquiera quien quiere venderlo a 10 a tu precio. ¿Vale? ¿Qué es el STP? El STP ya no te está buscando a quién quiere venderlo a 10. El STP lo cruza en una especie de mercado interbancario, retroalimentado. ¿Vale? Este es el mercado interbancario. Entonces, ¿qué hace? Cuenta con muchos proveedores y hay una característica significativa muy importante. Y es que el ECN te va a buscar quién quiere venderlo a 10. Mientras que el STP te va a buscar quién quiere venderlo a 10 o a 12 quizá. Quién quiere comprarlo a 8 o a 6. Es decir, va a optimizar el precio. Porque un ECN te busca el mejor precio disponible que encuentra, para que os hagáis una idea, en un mercado interbancario. Compra y venta. Y te dice, mira, la mejor compra y venta que encontró es la de Goldman Sachs ahora mismo, en un mercado interbancario. Pero un STP lo que te va a buscar es decir, mira, te he encontrado la mejor compra, el precio más bajo de compra que tengo ahora mismo es de Goldman Sachs. ¿Y sabes qué? El precio de venta más elevado que tengo ahora mismo, que más te puede interesar, es el de Deutsche Bank. Es capaz de mezclarte una spread con otro. De hecho, te puede generar spread negativos. Este es el tipo de licencia que tenemos. Podéis entrar en la FCA y verlo. Somos STP. Por eso siempre digo que un ECN y un STP, el STP es la versión evolucionada. Es la versión 2.0. Es la nueva versión de los ECN. Pero en ambos casos, vaya por delante, tanto un ECN como un STP, si son de verdad, deberían ser entidades bastante más transparentes que un market maker. Y por definición de calidad. Por eso muchas veces cuando queréis una cuenta ECN o STP, muchos market makers dicen, vale, si me depositas 50.000 euros y operas más de esto, te paso una cuenta ECN. ¿Por qué? Porque efectivamente quizás si lo hagan, quizás nos dejen en la caja. Puede que nos dejen en la caja porque es un modelo de negocio y solamente os están pidiendo más depósito. Pero si realmente os pasan a un ECN, lo que están viendo es que son cuentas más fuertes, más profesionales y que en todo este van a pasar en ECN. Con nosotros la ventaja que tienes es que da igual el capital que tenga un cliente, trabaja dentro de un modelo STP de entrada. Por definición, nadie te regatea, nadie te negocia, nadie te dice, si depositas tanto y operas tanto, te dejo esto. No. La comisión que tenéis tiene un diferencial en el euro dólar, como referencia para ver si es una idea, de 0.8 o 0.9. Mientras que la mayor parte de los market makers o de los ECN te lo ofrecen en 1.5, en 2. Por eso digo que ahora mismo no existe prácticamente en Europa nadie que mejore un 0.8 en el euro dólar. Habrá alguno que ofrezca, tenéis un broker, por ejemplo, en España, el único que hay, que tiene además muy buen producto, lo ofrece por debajo de 0.8, pero tiene una comisión externa de 4.5 por millón, que es como meterte de nuevo 0.4 más, 0.4 con 5 más. Con lo cual se te acaba quedando en 9, 0.9, 0.8, 0.9, 1 con algo. O sea que no hay competidores. Algunos lo igualan, la mayor parte de ellos son más caros, más costosos que operar con STP nuestro y muchos de ellos no consiguen ni igualarlo. Y los que se acercan, pues lo único que hacen es igualarlo. Bueno, esto era el tema, no se ha sustituido, esto ha terminado, de la presentación que habíamos visto sobre brokers. Preguntas que queréis hacer antes de meternos con Forex. Sobre todo porque acabo de terminar la parte en la que os hablo de tipos de broker, y sé que es una temática que suele interesar bastante, que aquí muchas veces me preguntáis. María, Mario, Enrique, César. José. Nadie pregunta, ¿todo bien? Vale, entonces seguimos. Bueno, ¿qué vamos a ver? Porque llevamos 20 minutos comentando solamente tipología de brokers, quiénes somos, etcétera. La parte detallada nuestra, vale, ya os leo. César, Enrique, genial, gracias. La parte detallada nuestra, pues es únicamente, qué menos, que darnos a conocer y contaros un poquito. La parte de Forex es la que vamos a ver ahora. ¿Quién no ha operado, no ha operado nunca en Forex? Pregunta, ¿qué hago? De máxima necesidad, el que no haya operado nunca en Forex, que escriba por la línea del chat. Vale, no leo nombres, si queréis, no digo nada, pero escribirme cuántos de vosotros no habéis operado nunca en Forex. Vale, Enrique le da a todo, con lo cual también opera en Forex. ¿Quién no? Porque lo que quiero saber es cuál es el nivel medio de los que estéis aquí, porque sé que algunos ya sois clientes, con lo cual ya sabéis operar en Forex. Vale, aquí hay alguien que acaba de comenzar con una cuenta demo. Mario ya ha operado. Vale, y tengo otra persona que no ha operado. Pues vamos a enseñaros un poquito de qué va el mercado del Forex, para que entendáis dónde se estáis metiendo. Ahí en la página web, por cierto, vale, y César ya está currado en esto. Ahí en la página web siempre absolutamente todos los detalles que queráis sobre el Forex, ¿vale? O sea, me refiero, no solamente sobre Forex, sobre más cosas, pero aquí tenéis todo, absolutamente todo. Vamos a ponerlo en la central. Productos, niveles de margen, ¿vale? Aquí está todo, 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 todo lo que queráis. Los costes de swap, todo. Los spreads lo tenéis aquí, para que os hagáis una idea. Euro dólar 0,9, el alibador 1,4, el dólar francos 1,3. Esto compararlo, ¿vale? La mayor parte de los brokers esto te lo tienen puesto pues entre un 30 y un 70% más caro. Bien, conceptos básicos. Vamos a ver primero una especie de cuadro en el que vamos a tratar de resumir todos los conceptos que se definen en el Forex como tal. Y después vamos a pasar a una parte más numérica. Fijaros que voy a hacer tres bloques, ¿vale? El primer bloque va a ser una parte teórica en la que contamos qué es el Forex, en qué consiste, cómo se entiende el Forex, de dónde sale el Forex, qué características tiene. O sea, es como más teórico, una especie de carta de presentación del Forex. La segunda parte va a ser un poquito más numérica, que nadie, aquellos que no les gustan los números, no se echen la mano a la cabeza, que no hay que hacer cálculos. Solo vamos a poner varios ejemplos muy, muy sencillitos, ¿vale? De cómo vemos lo que vale un punto. Porque para empezar, podéis conocer lo que es el Forex. La idea con este curso es que cuando terminemos, los que sois nuevos, sepáis que sobra qué es el Forex y digáis, vale, esto ya me lo ha contado Gonzalo, tengo una idea clara de qué es el Forex y además he visto con Gonzalo ejemplos numéricos de cuánto arriesgo en cada operación que hago en Forex. Porque una cuestión muy típica que se suele decir es que el Forex es arriesgado. Bueno, no es que sea muy arriesgado o poco arriesgado, es que depende, como todo, depende de qué tipo de operación hagas en Forex. Se puede hacer operaciones en Forex que te cuesten 10 céntimos cada punto que vaya bien o vaya mal. Es decir, que una caída del mercado fuerte te suponga 4 dólares de pérdida, 6 dólares de pérdida. Sí, se puede hacer. Que no lo haga la gente no quiere decir que no se pueda hacer. Efectivamente, se pueden hacer operaciones irrisorias. Se pueden hacer muchas operaciones con un riesgo, pues, obviamente bastante limitado, que nadie pensaría. La gente dice, es que el mercado de las pérdidas es arriesgado. Bueno, si operas con micro lotes, ¿vale? Centésimas partes de un lote y operas a 10 centavos el punto, verás que ya puede meter un bajón increíble en el mercado que tú te has llevado un susto de 4 o de 6 dólares, ¿vale? Y por eso digo que depende el riesgo que tú quieras, quieras subrayo, que tú quieras asumir en cada operación. ¿Vale? Bueno, pues, viendo la parte teórica, viendo la parte numérica, luego vemos la parte de funcionamiento y damos unos cuantos trucos o técnicas para que analicéis el mercado. Es decir, no nos vamos hoy sin haber visto qué es el Forex, sin haber visto 4 ejemplos numéricos y sin haber hecho un análisis de varios mercados en el cual veamos cómo determinamos si el mercado va a subir o va a bajar. Es decir, sí, se puede determinar cuándo el mercado muy probablemente va a subir o cuándo el mercado muy probablemente va a bajar y veremos qué factores utilizo para analizarlo, para que aprendáis a utilizarlos iguales, ¿vale? Modestamente los míos, me refiero. Os voy a contar únicamente qué utilizo yo para analizarlo. Llevo varios años trabajando en mercados, empecé operando pues a los 23 con derivados directamente y creo que os puede servir al menos lo que he visto los últimos años en el mercado para que cada uno queme etapas y vaya más rápido, ¿vale? A mí me le gustó al menos cuando empecé a tener a alguien al otro lado que me contase esto, tutorizándome, por decirlo así. Los que no seáis clientes, sobra deciros, os lo he dicho ya por teléfono algunos, que cuando abráis la cuenta, avisáis, abrís la cuenta, pedís cita y se os da una tutoría privada en la que os explico yo personalmente, pues cómo funciona la plataforma, qué productos tenéis, qué garantías piden, es decir, todos los detalles de cualquier producto para que cualquier operación que se te ocurra la tengas ya estudiada y sepas de sobra lo que estás haciendo. O sea, que no os va a faltar conocimiento y manejo de la plataforma. Por eso muchas les digo que esto no se trata de que digamos somos los mejores porque sí, somos los mejores porque ofrecemos un servicio que es mejor que la gran mayoría, ¿vale? El que yo le dedique una hora, una hora y media a alguien antes de que empiece a operar y que le dedique cada semana tres, cuatro, cinco horas de cursos online a la gente para analizar mercado, creo que se refleja bastante en la calidad y el contento que tiene la gente. Raúl me decía por aquí, depende de la versión al riesgo, efectivamente, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, vamos a hablar de qué conceptos son los que definen el Forex. Punto número uno es el mercado más líquido del mundo. Aquí los que sean muy nuevos dirán, ¿a qué se refiere con líquido? ¿Es una piscina? ¿Es un estanque? ¿Es un lago? No. El líquido quiere decir que hay muchísimas transacciones, miles, millones de ellas cruzándose todo el rato. Con lo cual lo que hay es mucha fluidez, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me pongo a operar con penny stocks como hacen en la película del lobo de Wall Street, operar en compañías pequeñas que acaban de salir a cotizar a bolsa, una cosa que me voy a encontrar casi siempre es que ni puedo entrar fácilmente de ese mercado, ni puedo salir fácilmente del mercado, porque no hay suficiente liquidez, no hay suficientes transacciones. Es decir, si yo voy y digo quiero comprar a 10, encontrar a alguien que quiere vender a 10 el mismo número o el mismo dinero en ese mercado va a costar, porque no va a estar disponible. Si me voy al mercado de Forex, me daré cuenta que siempre, prácticamente siempre, hay contrapartida para un precio el que sea. Si yo quiero comprar el euro dólar a 1.24.32.5 y quiero meterle 800.000 euros, por grande que sea la suma, alguien está cogiendo ese precio, porque la cantidad de dinero que se negocia y la cantidad de miles de operaciones que se hacen a cada minuto es tal que siempre encuentro lo que estoy buscando, ¿vale? Cuando me llevo a una compañía pequeña y quiero meter 800.000 euros en esa compañía, es imposible, prácticamente, porque me va a costar días entrar con 800.000 euros en esa compañía. Aparte, voy a meterle un pelotazo a la compañía que ni se imagináis. O sea, que la gente se va, los que estén en los venidos de la compañía, se van a echar a temblar, según vean una entrada de 800.000 euros en un valor pequeño, ¿vale? Se entiende esto. Esto ya son cuestiones de banca. José María, no hay problema, porque estoy empezando con la parte del bloque teórico de Forex, ¿vale? Tenía esa experiencia, pero ya hablo contigo, creo, no lo sé. Bueno, tenemos entendido qué es la liquidez. Si tuviésemos que establecer una jerarquía entre qué mercados son más líquidos o menos líquidos, ¿vale? Siempre digo lo mismo. El mercado de las acciones es el menos líquido de todos, está aquí abajo. Acciones, ¿vale? Bueno, ya puestos, nos podríamos decir que menos líquido es el de los bonos de renta fija o el de las casas, ¿vale? Pero cuando hablamos de mercados financieros, pues entendamos que son acciones. Después de las acciones, más líquidos, bastante más líquidos, los índices, pues el IBEX. ¿Vale? Y ya, por último, bastante más líquido que el IBEX es el Forex. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, bueno, si estamos con acciones, hemos dicho, no se comparan. Vale, José María ya te ha operado en Forex un poco. No se comparan porque las acciones nos pasa lo de siempre. Hay que entrar con X cantidad de dinero, hacer una operación, ¿está disponible, no está disponible? ¿Puedo, no puedo? Obviamente no vamos a entrar a operar en compañías pequeñas. Si vais a operar en acciones, hacedlo al menos en compañías grandes para que sea fácil entrar y salir, ¿vale? ¿Se van a mover menos? Sí. El pelotazo se mete en compañías pequeñas, lo que llaman en España chicharros. Pero claro, por mucho que te des un pelotazo, para salir de la operación tardas, ¿vale? Porque no te van a dar, nadie va a querer comprarte o venderte algo al precio exacto que tú quieres, esa cantidad. Tendrías que estar negociando unos días. Vale, con el IBEX no te pasa. Después del IBEX, dentro de los índices, el índice más líquido del mundo, el que más dinero mueve diariamente, sería el SP500 americano. Y en segundo lugar, el DAX-ETRA alemán. ¿Vale? Mueve mucho dinero, muchísimo dinero. Para que os hagáis unidad, el SP500, solamente por citar un par de compañías. Google o Apple, ambas dos están cerca del trillón de dólares, perdón, cerca de medio trillón de dólares de capitalización. 500 y pico mil billones de dólares, ¿vale? Una locura. Pues eso es el peso de dos compañías del SP500. El SP500 se llama así porque está compuesto por 500 compañías. Imaginaros la cantidad de dinero que negocia esa gente. ¿Vale? Pero mayor que ese dinero es el mercado de Forex, en el cual participan, pues, bancos, fondos de inversión, agentes multinacionales, haciendo coberturas, cruzando operaciones. O sea, muchísimo más tráfico y mucho más dinero. ¿Vale? Bien, cuestiones técnicas. Vamos a negociar las divisas siempre en pares. Entonces, todavía me he encontrado gente alguna vez, cuando han llamado para preguntar conceptos de Forex, cuando han llamado para sacar información un poco sobre el broker, que cuando les he dicho, ¿en qué operas? En divisas. ¿Cuál te gusta más? Me han dicho el euro o el dólar. Y digo, bueno, pero es que operan en pares. Ah, no lo sabía. Es decir, una divisa, un euro vale lo que vale en relación a otra cosa. Un euro vale más o vale menos en relación a los dólares. Por lo tanto, decimos en el Forex que las divisas cotizan en pares. Cotizamos el mercado euro-dólar. O libra-euro. O libra-dólar. O dólar-yen. ¿Vale? Lo que queremos ver es la fluctuación del dólar contra el yen. ¿Cuándo vale más yenes? ¿Cuándo vale menos yenes? Queremos ver la fluctuación del euro contra el dólar. ¿Cuánto vale más dólares y cuándo vale menos dólares? ¿Me entendéis? Por eso siempre digo que cotizan una divisa contra la otra. Hay una cosa más que le añade cierta complejidad a esto y que es fascinante. Que cuando sois muy nuevos a veces me da miedo contarosla. Pero creo que merece la pena porque tenéis que conocer más esto. Igual son muchos conceptos en un solo curso. Pero merece la pena. El euro-dólar, por ejemplo, supongamos que es la A contra la B. Es decir, el euro contra el dólar. Sube. Cuando este mercado sube, se puede ver a dos panoramas diferentes. Uno, una subida del euro-dólar. Es decir, que nos entendamos. Cada euro me dan ahora mismo 1,23, por ejemplo. Y sube a 1,27 el euro-dólar. Pues quiere decir que por cada euro me dan 1,27 dólares. Es decir, más dólares por cada euro. ¿Qué quiere decir? Que el dólar se ha vuelto barato, ¿verdad? El valor del dólar ha bajado. O quizá no. Quizá el dólar vale igual que valía ayer. Pero lo que ha pasado es que el valor del euro se ha vuelto caro. Fijaros que un mismo acontecimiento, mientras que en el mercado de acciones es porque una compañía se ha vuelto fuerte o no, porque entró dinero o no. En el mercado de divisas puede ser porque una divisa se ha vuelto más débil y otra más fuerte, una más fuerte y la otra más débil, una constante y la otra más débil, una constante y la otra más fuerte. Es decir, te da mucho más juego. Y esto solamente es la subida. Si hablásemos de una bajada, estaríamos hablando de justo lo contrario. Subida en el valor del dólar, bajada en el valor del euro. Se entiende, ¿verdad? Es decir, con dos panoramas posibles, que el mercado subo, que el mercado baje, me encuentro con cuatro posibles escenarios. ¿Vale? Y eso que no prueba combinarlo simultáneamente. Bien, fijaros una cosa también que digo ahora, ya que hacemos esta reflexión. ¿A qué creéis que puede ser debido a la bajada del euro dólar? Que, por cierto, hace meses que lo íbamos comentando. ¿Sabéis o no? Porque nosotros no solamente analizamos el trading como tal. Análisis técnico decimos siempre que es la parte más sencilla. Sino que trato en los cursos de daros un conocimiento un poco más global para que además cojáis olfato bursátil. ¿Vale? Para que además aprendáis a reconocer bien el mercado. Un gráfico, os lo ponéis delante y quien más, quien menos, aprende un poco análisis técnico y sabe ver una tendencia. Pero el olfato de qué es lo que está pasando en el mercado a veces falta. ¿Vale? Sobre todo para gente nueva. César me dice, la bajada del petróleo. Puede ser que esté provocando la bajada del euro dólar. Más bien, César, y está bien porque puede ir por ahí. Más bien, puede ser una consecuencia. El petróleo bajo, hay gente que dice que es porque el euro subida está metiendo mucho petróleo en el mercado. O que no quiere reducir el stock para perjudicar la industria petrolera de esquisto de Estados Unidos. Pero bueno, lo que me encuentro es que lo que sí hay, fíjate, antes de que pasase esto con el petróleo, hace unos meses, el dólar empezó a fortalecerse. Y os acordáis que las minutas de la Reserva Federal, bueno, a lo mejor alguno no se acuerda porque no le interesan estas cosas, pero se van publicando. Podéis verlo en, os busquéis un buen calendario, que luego diremos dónde. Y aquí le acaba de dar en el clavo Raúl. Nuestro amigo Raúl dice, el aumento de las tasas de interés y la eliminación de los QE de Estados Unidos. Justo. Raúl sabe que aparte de detectar un patrón en un gráfico euro dólar, ve simplemente las noticias o el calendario del mes y ve que en el calendario del mes está hablando de que Estados Unidos va a anunciar una subida de tipos de interés. Y Raúl dice, ojo, que los tipos de interés determinan cuánto vale una moneda. Que si los intereses en Estados Unidos suben, el dólar automáticamente se vuelve una moneda cara. Y si se vuelve cara, la relación euro dólar, ¿qué será? ¿Más dólares por cada dólar o menos dólares por cada dólar? Yo iré con mi euro y me darán menos dólares por cada euro. Es una relación bajista. Por eso, da igual los rebotes que nos hagan alcistas, el euro dólar es tendencialmente bajista y no se puede evitar. Y va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque sabemos que Europa ha tomado una postura de dar liquidez al euro de la dichosa QE europea de estímulos del Banco Central. ¿Esos estímulos qué son? Estímulos, poner un euro barato. ¿Vale? Poner un euro barato. Esos son los estímulos. César dice, no subirán los tipos de interés, según la señora Yellen. Claro, porque dentro de esto, la subida de tipos fue sugerida por la mayor parte de los miembros de las, bueno, cuando se empezaron las minutas del FON, de las encuestas que hace la Reserva Federal, el Consejo de la Reserva Federal. No lo van a subir. Aquí los que seáis nuevos, no os tapéis los oídos ni penséis de qué están hablando. Esto se está hablando en chino. Porque estas cosas os van a ir calando poco a poco. Hoy sois nuevos, pero dentro de dos o tres meses estaréis siguiendo esto todas las semanas y estaréis hechos unas máquinas de mercado. Sabréis bastante bien por dónde van los tiros de cada cosa. Es la única manera de entrenar con esto y sacar músculo bursátil. No se hace casual, sino que si la Reserva Federal anuncia una subida de tipos de interés, pero nos sale algún dato negativo en Estados Unidos, quizá la Reserva Federal, o en este caso Yellen, dice, uy, cuidado, que de momento la economía no está tan fuerte como pensábamos. Pensábamos, se hacen caquita y posponen la subida de tipos de interés, a cuando esté más consolidado. En cambio, en Europa sabemos que el empleo, el crecimiento económico está estancadísimo. Por lo tanto, ¿cuál es la receta que está recibiendo, sobre todo por presión de Francia, el Banco Central Europeo? Que den estímulo. Y estímulo quiere decir euro barato. Y cuanto más euro barato, más exportaciones en Europa y más comercio hacemos. Y cuanto más comercio hacemos, más proyectos hay de salir de la crisis. Bien, más comentarios que me dejáis aquí en el chat. Creo que es un tema que os gusta, que os apasiona. El mercado ya lo ha descontado. Efectivamente. El que esté solicitando sus reservas en oro a Estados Unidos tiene afectación. Muy buen punto también. El que estén solicitando sus reservas en oro a Estados Unidos. Sí, porque en definitiva, bueno, ahora vas a ver que va a disminuir eso. Bueno, porque si tenemos que el dólar empiece a ponerse fuerte, Raúl, los países, Suiza, Alemania también le pide las reservas. China le pide las reservas de oro a la Reserva Federal de Estados Unidos. No le van a pedir el oro porque saben que el dólar está fuerte. ¿Vale? Y como el dólar está fuerte y mientras siga fortaleciéndose, el petróleo estará barato, el oro bajará también. Porque nadie lo demandará. Dirá, bueno, ¿para qué quiero reservas en oro si sé que la divisa que está subiendo es el dólar? ¿Vale? Bueno, vamos a liquidar parte de conceptos de estos porque sé que los que seáis nuevos ahora mismo os estaréis quedando un poco atrás diciendo, bueno, ¿de qué están hablando estos frikis? Vamos a ir a cosas más interesantes. ¿Vale? ¿Qué os hace falta saber de esto? Bueno, lo que os hace falta saber para operar en Forex es cómo detecto cuándo el mercado va a subir y cuándo va a bajar. Para eso hay un curso de macro también, ¿vale? Para que entendáis el mercado, para que veamos a fondo estas cosas que hemos comentado ahora. Os las puedo enseñar aparte. Pero hoy vamos a ver algo más sencillito. Mercado OTC, un mercado descentralizado sin cámaras de negociación. ¿Qué pasa? Que es un mercado OTC, over the counter, ¿vale? Quiere decir que está, pues eso, sobre el mostrador. No es un mercado oficial, no es un mercado que esté bajo una regulación o bajo un regulador, ¿vale? Sino que es un mercado que se fija por mutuo acuerdo entre bancos mundiales, entre transacciones entre bancos mundiales. No hay un precio oficial del euro dólar. Lo que hay es un precio que se está estimando en céntimos, mili, 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 céntimos, entre transacciones mundiales que se están cruzando. Esa es la referencia, ¿vale? Cuando yo me voy al mercado de acciones, puedo ir, si quiero ver el precio oficial de la acción telefónica, se lo pregunto a la cámara SIBE, se lo pregunto a la Bolsa de Madrid, ¿vale? O a la Bolsa de Barcelona o al BME, a Bolsa de Mercados Españoles, que es el que lleva el sistema SIBE, ¿vale? Pero, si quiero saber el precio oficial del euro dólar, no existe. Y los oficiales se hacen por convenio, es decir, se hacen entre cuatro o cinco bancos mundiales. Dicen, bueno, vamos a establecer que la cotización o el tipo de cambio del euro dólar a las 10 de la noche del día, doy el cierre del mercado americano, es este y punto. Por mutuo acuerdo entre varios, ¿vale? Como el oro, para el que no lo sepa, el oro igual. El oro sale a cotizar los futuros de oro en base a una especie de subasta que hacen entre cuatro o cinco bancos en Londres cada mañana, ¿vale? Bien, ¿qué divisas son las que debemos tener bajo el punto de mira cuando negociamos en Forex? El dólar, la primera, la divisa mundial más omnipresente que existe. El euro, después del euro el yen y después la libra, ¿vale? En ese orden. Operaciones al contado o forward o futuro. Cuando veáis que alguien, interesante esto para que aprendáis más cositas detalladas que no te la ponen en muchos sitios, ¿vale? Atención con esto. Cuando operáis al contado o cuando operáis en forward. Cuando operáis al contado os van a meter un coste llamado swap, ¿vale? El coste o el ajuste que se hace entre, bueno, puede ser un coste o puede ser un abono. En nuestra web lo tenéis publicado. Siempre que operáis en Forex, en cualquier entidad, hay un ajuste que se hace tres días, un rollover de tres días, que es tipo de interés no moneda contra el tipo de interés de la otra. Los tipos de interés de Estados Unidos que estás comprando dólares contra los tipos de interés de Europa que estás vendiendo dólares, perdón, euros. Entonces, claro, ¿cuánto te pagan en un caso y cuánto te piden en el otro? Esos son los costes de swap. Cuando os aparece un broker, atención con esto, atención con esto, os aparece un broker que dice que no tiene swaps, no os está dando Forex, os está dando forward. Los forward son contratos a plazo de Forex. Y claro que no tiene el swap porque te lo están incluyendo en el precio. Lo que se traduce es que te ponen entre la compra y la venta 20 pips, 20 puntos. Claro, así cualquiera, no te pone los costes de swap, ¿vale? Si te van a meter 20 puntos de diferencia, esto en un contrato entero, ¿vale? Serían 200 dólares. Claro, haces un contrato a tres meses o a un mes y te meten esto y te dicen, no, no hay comisión. Sí que la hay. Te acaban de meter 20 puntos entre compra y venta, ¿vale? Entonces te la están colando. Esto conviene conocerlo. El forward lo utilizan, por ejemplo, multinacionales para hacer coberturas de un contrato que va a vencerles. Van a pagarles una mercancía a tres meses y se aseguran esto con un forward, pero no un trader. Un trader opera con spot, ¿vale? Con el contado, con el coste de swap incluido, que no le va a hacer ni rico ni pobre porque realmente es insignificante comparado con el valor de la operación. Bien, pares negociados. Si vais a empezar en el forex y os queréis ir a los pares más frecuentes, donde no dentro de las dificultades de mercado veáis cosas más, más información accesible sobre estos mercados, pues yo lo que os digo es el euro dólar, el dólar yen y el dólar libra o el cable, ¿vale? La libra dólar, el cable. ¿Vale? Esos son los principales pares, los tres pares principales. Si buscáis información de forex, casi siempre vais a ver todos los ejemplos enfocados a estos tres. ¿Qué más principales operaciones en el mercado de forex? Bancos, entidades, intermediarios. Esto ya lo hemos comentado ya. Lo que estamos diciendo aquí es que si nos fijamos en quién negocia en el forex, son bancos o son directamente multinacionales, fondos de inversión. Y, por supuesto, al final de la cola, aquí pequeñito, 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 estamos nosotros. ¿Vale? O sea, aquí están, pues eso, fondos, bancos, multinacionales, grandes bancos. Y nosotros somos un pedido que está aquí colocado, ¿vale? Que, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a ir a la tendencia de todo lo que está ocurriendo. Porque como vayamos contra esto, nos aplastan. ¿Vale? Bien. Módulo o bloque de teoría del forex completo. Dudas o cuestiones sobre el forex que las cometen ahora o que el que no quiera comentarlas, pues que calle para siempre. Porque es la parte en la que hablamos de la teoría. Ahora pasamos a los números. Pero igual hay algo que me he dejado en el tintero y queréis comentar. Decidme. Gracias. Nadie me pregunta, todo el mundo lo tiene claro alguna pregunta teórica por favor, antes de que empiece a hablaros de los contratos, como se cotizan vale, tengo una cuestión de Mario me pregunta, el swap se cobra en intradía no, el coste de swap te lo cobran siempre lo que llaman over the night vale, es decir, cuando pasa de un día para otro, ya entras en el rollover del forex propio del forex, de ajuste de intereses Enrique me dice, todo estupendo, gracias Enrique vale, pues bueno, vamos a ir con los conceptos más numéricos, aquí los que, lo anterior, la teoría les rechina porque no han no se han metido mucho en el mundillo del forex o simplemente porque no les interesa los temas ya más macroeconómicos no les interesa la naturaleza que hay detrás del forex, sino que solamente quieren aprender que 2 más 2 son 4 y que quieren hacer dinero con eso pues en ese caso vamos a enfocar esto, vale cuando negociéis un contrato en la plataforma, uno uno vale, no más, uno estáis negociando siempre una equivalente a 100.000 de la moneda que sea ahora veremos varios ejemplos 100.000 ¿qué pasa? que es una cantidad bastante importante sobre todo si eres novato o inexperto ¿vale? entonces, ¿qué podéis hacer? negociar no, uno podéis ponerle en la plataforma hacer una operación de 0,01 por ejemplo y ahí venía lo que decía Raúl de la adversión al riesgo por ejemplo claro, si yo en vez de uno negocio 0,01 en vez de 100.000 estoy negociando 1.000 ¿1.000 qué? ¿quiere decir que puedo perder 1.000 euros? no quiere decir que mi operación va a tener un valor de 1.000 yo puedo tener la cuenta 300 euros si quiero como puedo tener 10.000 euros eso no importa lo que quiere decir es que esta operación tiene un valor de 1.000 es decir, negocio 1.000 euros en el euro dólar por ejemplo eso es lo que estoy negociando yo ¿vale? con 0,01 lotes que el euro dólar pasa de pongamos un ejemplo clarito del 1.23.80 nos pasa hoy por ejemplo al 1.24.10 ¿vale? que no es poco se nos mueve pues de 80 hasta 24.10 se nos ha movido 30 ¿correcto? más 30 atención con la operación que voy a hacer ahora mismo ¿vale? para los que no os gusten los números sobre todo que lo veáis despacito porque veis que es muy sencillo 1.000 euros compré en 1.23.80 y vendí en 1.24.10 pues lo que hice fue convertir 1.000 euros en 1.238 dólares y el euro dólar o por decirlo así el dólar se fortaleció y subió y pasó a 1.24.10 es decir de 1.238 dólares a 1.241 1.241 ¿vale? 1.234 1.234 1.238 a 1.241 con esta operación de 0.01 lotes habríamos comprado 1.238 dólares habrían subido hasta 1.238 1.241 dólares y habíamos ganado pues sencillamente 3 dólares ¿vale? es decir habiendo hecho esta compra aquí y habiendo vendido aquí con 1.000 euros no ganamos si perdemos 1.000 euros lo que estamos ganando y perdiendo 3 dólares que se han movido ese día ¿entendéis? eso es el trading entramos en un tipo de cambio y salimos a otro tipo de cambio y nos quedamos con la diferencia la diferencia ha sido 3 dólares para esta operación de un micro lote claro si hubiese negociado el lote no estaríamos hablando de 1.268 estaríamos hablando de 123.800 contra 124.100 ¿vale? atención con eso porque entonces lo que estaríamos hablando es que le hemos hecho 123.800 a 124.100 300 dólares ese día que no está nada mal ganar 300 dólares en un día en una sola operación pues quien los pillara ¿no? pues esta es la película ¿qué pasa? que a más fuerza le doy a la operación no es lo mismo operar con 100.000 y sacarte 300 dólares si aciertas que operar con 1.000 y sacarte 3 dólares ahora si fracasas ya te digo yo que te vas a dar con un canto lento por haber escogido un micro lote entonces por eso digo que siempre para los novatos las cantidades tienen que ser mini lotes micro lotes cantidades suaves para los expertos no uno el que sea experto puede estar negociando con 10 lotes perfectamente ¿vale? y puede estar sacándose pues con 10 lotes operaciones mucho más fuertes en vez de 300 se está sacando 3.000 dólares en un día pero hay que tener mucha sangre fría y hay que tener una cuenta fuerte que aguante ese tipo de de volumen ese peso tiene que ser una cuenta fuerte y tiene que ser gente que está bastante currada en esto o sea que lleva ya años operando ¿vale? bueno pues el ejemplo era este porque tenéis 1.38 100.000 138.000 1.25 100.000 125.000 y ya está ¿vale? aquí tenéis el dólar y el yen pues lo mismo la moneda de la izquierda es el 100.000 la moneda derecha es el equivalente a la moneda de la izquierda en este caso el euro que es la de la izquierda es el 100.000 el dólar es el equivalente que son 138.000 dólares o 125.000 dólares está igual en este caso el dólar contra el yen a la izquierda 100.000 pero ahora no euros sino dólares ¿por qué? porque la divisa es dólar ¿qué toca a la derecha? lo que corresponda ¿a qué son? 10.150.000 yenes porque sí porque es lo que toca ¿vale? ahora lo que usted debería saber antes de operar en Forex ahora sencillamente vamos a poner un ejemplo que ya estaría integrado en el ejemplo anterior que os he puesto os he puesto que operábamos con esto que decíamos bueno mira 0.01 si el euro dólar te cotiza a 1.30.01 ¿lo veis? 1.30.01 pues 0.01 son 1.300 dólares ahora cotizando lo mismo 1.30.01 un lote son 130.010 dólares claro es que el calibre cambia por eso os decía un lote es para gente más pro que lleva ya tiempo operando y que busca rentabilizar fuerte gente inexperta o amateur empieza con 0.01 o 0.05 sobre todo pensad una cosa pensad que es lo que realmente os interesa a vosotros como inversores si queréis haceros ricos a la primera os habéis equivocado de negocio si queréis realmente aprender a manejar el mercado y rentabilizarlo es decir saber invertir en mercado tenéis que hacer tablas y para hacer tablas es ábrete tu propia cuenta pon una cantidad de dinero que te puedas permitir perder tranquilamente y haz operaciones suaves para que en el peor 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 de los casos no consigas quebrar es decir que aunque lo hagas muy mal no pierdas mucho dinero porque queremos que lo hagas mal para que aprendas realmente como sea es decir si yo soy un inversor privado que acabo de empezar quiero llevarme el susto ahora no me lo quiero llevar cuando haya pasado tiempo y haya hecho dinero porque entonces me va a meter un batacazo que me va a llevar con todo si la pelea es dura que me enseñe los dientes al mercado ahora que se me ponga la situación difícil ahora y no después ¿se entiende verdad? vale el coste del spread que lo hemos explicado más de una vez lo hemos explicado también al principio el coste del spread es sencillamente esto lo que me ponen de diferencia entre compra y venta aquí podéis ver que esto es una captura de pantalla de mi plataforma real y de hace unos meses y tengo pues 0,8 entre la compra y la venta hay 0,8 no es habitual comparar con vuestros brokers a ver si tenéis 0,8 ¿vale? puedo sacar la cuenta real también aquí ahora mismo y podemos ver que el spread tenemos eso da igual cada vez que negociéis un lote si ya sabéis que un lote son 100.000 pues si por ejemplo me meto en el euro dólar con 0,8 pues es 0,8 es decir que me está cotizando en por decirlo así 1, 2, 3 0, 0, 0 a 1, 2, 3 0, 0, 8 extremadamente bajo no llega al tick esto contamos esto es un pip ¿vale? por eso casi todos los brokers cuando tardan de spreads para que veamos lo que nos están clavando le ponen aquí este número dicen 3 puntos de spread porque este es el pip el cuarto número no el quinto entonces por eso algunos dicen no tengo 1,5 ¿qué quiere decir? que le están metiendo 1,5 1 aquí 5 aquí ¿vale? 1,5 un punto y medio un pip y medio si lo preferís el nuestro porque es 0,8 porque es 1 nada es 0,8 ¿vale? por eso digo que se puede comparar y podéis analizar si realmente os compensa o no amén de este tipo de sesiones y de la formación que se va dando todas las semanas que es que yo creo que muchos salís ganando solamente por el hecho de abrir cuenta porque accedéis a todo el contenido privado que hay a los password a los cursos grabados al material de módulo Elliot al material de trina avanzado con robots es decir a todo ¿vale? abrís la cuenta con lo que queréis no tenéis comisiones no tenéis costes de financiación no tenéis costes de mantenimiento no tenéis costes de retirada tampoco os obligan a retirar una cantidad mínima retiréis lo que os da la gana lo retiréis íntegro ¿vale? tenéis depósitos con transferencias con tarjetas el retiro de capital que no tiene coste lo hacéis por la página web entonces claro ¿qué pasa? que tú te abres una cuenta aquí nadie te dice nada ni de que operes ni de que no operes pues hay gente que se la puede abrir tener una cuenta muerta desde hace seis meses sin haber hecho ninguna operación pero se ha estado comiendo un tras otro seminarios privados de pago entonces ¿qué pasa? que se amortiza bastante bien porque la formación que te adquieres te ha salido gratis la formación si además ya conseguimos enseñaros a operar en bolsa y que seáis rentables pues mira supongo que te quedas con con el broker que mejor te ha tratado y que mejor te ha enseñado y entonces tenemos ya alguien que de manera constante opera trabaja en los mercados tiene un perfil más profesional y además deja comisión continua que es lo que queremos que la gente opere y sepa lo que hace para que deje comisión de manera continua ¿vale? luego muchas veces te viene gente que no tiene ni idea que hace acaban de empezar con esto se pueden hacer operaciones bestiales muy fuertes y que claro hacen mucho dinero pero llega de repente un día que les va mal y te revientan una cuenta y ese tipo de gente pues nos dejará mucha comisión al principio pero luego nos deja dos velas hace falta un perfil un poco más profesional gente que realmente se toma esto en serio y quiere hacerlo de manera disciplinaria y organizada el comprar el vender el entender bueno a ver vamos a la parte del final de analizar varios mercados y dar trucos o pautas para que empecéis a analizar vosotros ¿vale? sobre todo los que seáis nuevos cuestiones o dudas que tengáis que hacer sobre sobre lo que hemos dicho sobre números ¿todo el mundo lo ha pillado? ¿o hay gente que no lo haya pillado que quiera ver algún ejemplo? en los cursos de gestión monetaria gestión de riesgos os suelo dar ejemplos con tablas que me he creado de Excel en las que pongo entrada en este precio y en este precio número de lotes tantos ¿cuánto gana o cuánto pierde? esto y os puedo enseñar perfectamente a hacerlas vosotros ¿vale? porque son bien sencillitas son calculadoras de forex como las llamo ¿alguna duda respecto a números contratos tallas garantías? quizá que no lo hemos comentado el margen de garantía que te solicitan para una operación por ejemplo de un contrato de 100.000 es el 1% es decir un saldo de 1.000 euros pero puedes aumentar el apalancamiento de tu cuenta hasta 500 si lo deseas con lo cual en vez de pedirte 1.000 euros de saldo para hacer una operación de un lote de 100.000 te pedirían 250 euros pregunta de Mario me pregunta ¿soporta su escuote en micro lotes? sí de hecho es algo que estaba explicando al principio podéis operar con micro lotes podéis operar con operaciones muy suaves muy pequeñas muy bajas ¿vale? sin problema alguno ¿más cuestiones? Mario ¿alguna otra duda que tengas? fijaros hay una cuestión que decía el margen ahí está Raúl dice ¿cómo funciona el apalancamiento? muy buena pregunta Raúl sobre todo porque es algo que siempre está presente de hecho lo ponemos en el discrimen al empezar y está en los cursos de fores está en los cursos de índices todo tiene apalancamiento porque son derivados pero nunca lo pregunta nadie ¿qué es el apalancamiento? ¿cómo funciona? bueno lo primero cuando hacéis una cuenta os preguntan ¿qué apalancamiento queréis? por lo tanto punto número uno te encuentras con que el broker te da opcional el riesgo porque haceros esto grabaroslo a fuego ¿vale? en la mente el apalancamiento primero es opcional es decir puedo elegir en qué grado utilizo más o menos el apalancamiento es potencia ¿vale? es la potencia que tiene tu vehículo por decirlo así tu vehículo de mercado es esto una plataforma ¿qué potencia tiene? puede correr a 500 caballos puede correr a 100 caballos a 50 eso es el apalancamiento ahora bien a más potencia más ¿más qué? venga que alguien lo escribe en el chat a más potencia ¿qué pasa? más riesgo efectivamente es decir si tengo por ejemplo una cuenta imaginaros de 2000 euros una cuenta de 2000 euros que le doy un apalancamiento de 100 por ejemplo bueno pues tengo 2000 y puedo negociar 100 veces más capital ¿cuánto? 200.000 con una cuenta de 1000 euros perdón de 2000 euros puedo negociar 200.000 con un apalancamiento de 100 ¿qué quiere decir? ¿que voy a ganar o perder 200.000? no que voy a hacer una operación por valor de 200.000 con mi cuenta de 2000 euros es decir yo tengo una cuenta de inversor pequeño pero puedo hacer operaciones muy fuertes puedo hacer operaciones más especulativas cuando veíamos el ejemplo hace unos minutos de ese euro dólar que lo cogemos en 1.24 o en 1.23.80 y nos suba 1.24.10 por ejemplo con una operación de 100.000 le habríamos sacado 300 con una operación de 200.000 le habríamos sacado 600 es decir nuestra cuenta de 2000 euros podría haber sacado 600 dólares a esa operación del euro dólar con dos contratos ¿podría haber hecho esa operación? sí ¿he ganado o he perdido 200.000? ni has ganado ni has perdido 200.000 has hecho una operación por valor de 200.000 que cuando ha llegado a 600 dólares de ganancia tú la has cerrado aquí el objetivo está en transaccionar no en que nos metamos con 200.000 como si fuese un crédito entramos en una operación por valor de 200.000 y salimos de esa operación y solo si somos profesionales sabemos lo que hacemos ¿vale? ¿qué quiere decir? que bueno puedo tener una cuenta de 2.000 euros con apalancamiento de 200 o de 100 o puedo tener una cuenta de 2.000 euros con apalancamiento de 50 quiere decir que podría negociar hasta 100.000 hasta 100.000 ¿vale? y digo hasta hasta 100.000 hasta 200.000 hasta 50.000 hasta un millón porque siempre podré atención siempre podré operar por debajo de esas cantidades por eso decía al principio del curso que el apalancamiento que yo utilizo el volumen que yo hago en una operación el potencial que yo empleo en esa operación lo elijo yo quien quiera meterse en un dólar con 200.000 euros de operación que lo haga quien quiera no asumir esos riesgos quien quiera ir más suave más despacio que haga una operación de 1.000 o de 2.000 es una operación mucho más suave fijaros en una de 200.000 euros se nos está moviendo 20 dólares cada punto pero una de 2.000 se nos está moviendo 20 centavos claro claro el perfil de riesgo es distinto lo decía Raúl al principio dice es que depende del perfil de riesgo de cada uno claro es que ahí está uno que tiene un riesgo bastante más digamos ceñido no va a hacer operaciones de 200.000 va a hacer operaciones de 10.000 de 5.000 de 2.000 ¿me entendéis? y va a ir a por 20 céntimos el punto o va a ir a por 50 céntimos el punto o como mucho a por 1 dólar el punto otro con una cuenta más fuerte que tiene más experiencia en el mercado quizá vaya a ir a por 10 dólares el punto 20 dólares el punto 30 dólares el punto ¿me seguís? ese es el apalancamiento ¿qué capacidad tiene mi cuenta de negociar más capital? para los que sois nuevos es obvio de sentido común dos y dos de frente apalancamientos más moderados ¿vale? para que no es como si vas a aprender a conducir un deportivo o una moto y te coges una moto de gran cilindrada o un deportivo de gran cilindrada ¿qué pasa? que si le das a alguien que se acaba de sacar el carnet un Ferrari que va a 420 kilómetros por hora lo más probable es que si no es un tío muy cauto lo estampe contra la primera farola que encuentre ¿verdad? José María me pregunta para operar en el DAX ¿cuánto es el mínimo? porque ya lo tenía ¿cuánta ganancia o pérdida para cada PIB operando el lote mínimo permitido? vale José María para operar en el DAX de tu plataforma es decir de la nuestra operas mini lote 0,1 ese es el mínimo y el 0,1 te da en el DAX 2,5 euros el punto ¿vale? eso es lo mínimo negociable ¿se entiende? bien bueno vamos a ver las cuestiones técnicas si es que no tenéis más dudas sobre apalancamiento decirlas abiertamente ¿vale? porque este tipo de cuestiones no las comento y sé que en el fondo son las más importantes que muchas veces no las comento porque como son muy conceptuales lleva más tiempo explicar esto que el propio Forex o los mercados de por sí ¿vale? Raúl comenta aquí ¿cómo funcionan las ganancias y las pérdidas apalancadas? ¿cuánto interés se paga? vale interés no pagas tienes coste de swap y en los índices para José María por ejemplo que opera en el DAX pues en el DAX no tienes coste de diferenciación ¿vale? porque operamos siguiendo el futuro del DAX cosa que no hacían acordaros los market makers que hemos visto al principio para distinguir un market maker de un broker real lo que podéis hacer es que sus productos no suelen llevar un mercado real vinculado el DAX de un market maker no es el DAX es un híbrido el punto de un market maker nunca tiene nada que ver con el punto del DAX real es siempre un euro el punto ¿vale? el DAX de un market maker tiene coste de financiación el nuestro no lo tiene ¿vale? porque los futuros y los TCE sobre futuros no pueden incluirte costes de financiación ¿vale? bien bueno os decía a ver tengo por aquí más cosas que no me preguntáis José María va a seguir con el euro dólar ¿vale? Raúl ¿cómo funcionan las ganancias y las pérdidas apalancadas? que eso creo que no te lo he contestado es como el ejemplo que he puesto hace un momento yo puedo hacer una operación de 1,2380 a 1,2410 en el euro dólar si yo he hecho esa operación de 100.000 o si la he hecho de 1.000 lo que va a determinar es que si yo elegí hacer en mi plataforma una operación de 1.000 euros en el euro dólar a ese precio le saqué 3 dólares si la hice de 100.000 es decir cogí un contrato entero la saqué 300 dólares ¿tú qué vas a hacer? ya te lo pregunto directamente para ver un poco cuál es tu perfil ¿tú harías la operación con un lote entero o con un micro lote? ¿irías a por los 3 dólares o a por los 300 dólares? ojo que todo implica todo tiene su lado positivo y su lado negativo si vas a por los 300 dólares no te he dicho igual pueden ser de pérdida o sea es que tienes que tener en cuenta que cada punto que se mueva eso va a ser más fuerte en cambio si vas a por la de 3 dólares pues son más suaves esto lo solemos comentar mucho y hacer ejercicios de esto en el curso de gestión de riesgos coméntame Raúl vale que da tu experiencia por el micro lote claro pues efectivamente porque lo que te hace falta es hacer tablas ¿vale? que hayas hecho muchas operaciones ya veremos los números en el curso del viernes pasado de sistemas automáticos veíamos el análisis de drop down de profit factor os acordáis de ROAR de risk of ruin riesgo de ruina analizamos conceptos como estudiamos las operaciones que es sencillamente hacer números decimos bueno tantas operaciones tantas en ganancia tantas en pérdida ganancia media es esta pérdida media es esta funcionamos o no funcionamos se acabó o sea sabemos evaluar rápido si alguien es buen trader o no y para qué porque si lo aprendemos podemos evaluar nosotros mismos nuestra operativa más cosas que me comentéis por aquí eh después de mi experiencia voy a ir a por 3 o 2,5 son seguros no sé si me estás hablando de forex o del dax José María voy a ir comentando una cosa análisis fundamental os he dicho al principio meteros en divisas a ciegas este es el género estúpido ¿por qué? porque podemos hacer mucho análisis técnico pero nos quedamos ahí yo siempre hago un mix de ambas cosas de análisis técnico y análisis fundamental ¿por qué? porque creo que es lo mínimo es lo que os va a dar cultura os va a distinguir del resto hay 250.000 analistas técnicos gente que no tiene ni idea de mercado pero que está viendo un gráfico y dice esto va para arriba y esto va para abajo pero si queréis ser buenos haceros un favor haceros un favor aprended un buen análisis técnico con nosotros pero completarlo con un conocimiento macro que os puedo ir entrenando y os puedo ir enseñando ¿vale? para que no sea el esto pinta que va a subir porque si yo veo yo Gonzalo veo que algo gráficamente pinta que va a subir y al mismo tiempo sé que va a haber una comparecencia de Mario Draghi que no va a dar tal sé que puede haber un rebote por una cuestión por fundamental es porque el mercado va a moverlo hacia arriba y porque a nivel gráfico lo estoy viendo y pues digamos que blanco y en vasija pues es leche fija o sea lo sé de seguro lo que estoy viendo y bueno para ver eso que puedo hacer consultar un calendario de eventos macroeconómicos como es el de Investing ¿vale? o el de Forest Street o el de la que queráis hay muchos podéis ordenar por cabeza de toro en el caso de Investing la volatilidad de los eventos os vais a la página web os vais al calendario y ordenáis que os diga en la semana porque os pone esta semana pues esta semana los que más volatilidad tienen son y te ponen aquí fíjate aquí dice cambio de empleo en Australia minutos de la Reserva Federal es decir las declaraciones del Consejo de la Reserva Federal el IPC americano el IPC chino y nos faltan por aquí pues a lo mejor declaraciones del Banco Central de Europa ¿vale? producción manufacturera del Reino Unido este tipo de datos son los que pueden influir a los mercados de divisas porque influyen en la política monetaria de los países y si aprendéis a interpretarlos pues mejor que mejor y yo hago cursos de esto ¿vale? para los que nunca lo hayan visto vale José María me dice con el análisis técnico dejé mi cuenta en un 20% se me ha pasado con el euro dólar pero no ver la noticia del otro día por no ver la noticia del otro día claro pues por eso os digo es que es de típica metadura de pata de novato cuando os pasa eso que seáis analizando técnicamente pero no estáis al pendiente de de una situación eventual que está ocurriendo a nivel externo y que si estuvieses metidos un poquito en el mercado o fuesen más profesionales las sabríais entonces por eso trato de profesionalizaros por eso trato de que adquiráis conocimientos más globales no solamente que miréis un gráfico y me traéis cuatro rayas ah o sea que has pasado de un 20% al 49% pues te felicito enhorabuena más si has visto el curso de gestión de riesgos que sabes que eso yo he tenido situaciones de esas de tener una cuenta con pérdida y luego ir más allá del doble o del triple de lo que tiene de saldo en la cuenta o sea que sé lo que se suda con eso además es en ese tipo de situaciones de las que realmente estás aprendiendo cuando tienes que nadar contra corriente vale aquí para análisis fundamental veis una serie de relaciones que establezco entre el oro y el dólar entre la renta varía y el oro vale pero esto ya es pues para hacer otro curso porque si no se nos prolonga demasiado teoría de impulsos vale bueno vamos a ver la parte de mercado directamente vamos a analizar algún mercado para que veáis plataforma los que seáis nuevos y no habéis manejado nunca la plataforma os diría habéis visto ya el vídeo que he realizado sobre cómo utilizarla o no porque lo tenéis clarito está en en youtube vale ponéis por aquí en youtube directamente manual de medadader 4 vale medadader 4 su escote pues mario o bien te lo buscas o bien me pasáis un correo y os lo mando mirad su escote configurar medadader esto lo he hecho yo su escote descargar e instalar medadader también lo he hecho yo e incluso tenéis primeras operaciones primeras operaciones que ahí explico cómo se hacen las primeras operaciones qué tipo de operación se hace su escote primeras operaciones vale si no lo encuentras mario o si te resulta más cómodo me pasas a mí un mail y te los envío yo mira el correo mío lo tienes creo está aquí es este gonzalo.canetedesoto arroba suscote.com vale bueno a ver qué mercado queréis ver para que cerremos el curso os doy un par a analizar el que queráis el que elija la mayoría es el que analizamos vamos a hacer un poquito de análisis técnico y os enseño un par de truquitos o técnicas para que tengáis presentes césar australiano contra dólar venga más voten señores señoras por la lista césar australiano contra dólar que elija el dinero y la señal y la primera la verdad y y el niño que temen y Euro, dólar, Mario. Vale, que alguien desempate. Estamos entre australiano contra dólar. Estamos entre australiano contra dólar, euro, dólar y libra, yen. Desempate. Que alguno vote a uno de esos tres. Australiano, dólar, euro, dólar o libra, yen. Vale, Mario pide el libra, yen. Enrique pide el dólar, rublo. Raúl pide el euro, dólar. Euro, dólar, euro, dólar, euro, dólar. Euro, dólar lo pide Raúl, lo pide Mario. Más arriba. Y tengo también libra, yen pedido por María y pedido por Mario también. Bueno, pues entonces tenemos realmente. Mario ha pedido euro, dólar y libra, yen. Raúl ha pedido el dólar, yen y el euro, dólar. Pues yo creo que el que más ha disfrutado es el euro, dólar entonces. Porque el euro, dólar lo han cogido dos personas diferentes. Vale, y el segundo sería en todo caso la libra, yen. Venga, vamos a verlo cada uno. El euro, dólar lo tenemos aquí. Facilito, ¿vale? ¿Qué hago siempre en análisis técnico? Los que habéis asistido al curso de análisis técnico lo sabéis. Lo que hacemos es esto. Dejar bastante espacio para trabajar bien con el gráfico. Nos vamos a coger la diaria. Vamos a ir muy atrás. Vamos a ver cuál es el panorama del euro, dólar en términos generales. ¿Qué tenemos? Un dólar, un euro, dólar muy bajo. ¿Lo veis? Se ha metido todo este batacazo. ¿De dónde viene? Toda la caída, si la veis en análisis técnico. Igual alguien no se acuerda. Esto se iba a ir para abajo hasta que la reserva federal dijo. O sea, la bajada del euro, dólar estaba aquí. Aquí sería cuando tenía caído para abajo. Pero la reserva federal aplazó la retirada de estímulos de QE. La atrasó. Y como la atrasó, vino después la retirada de estímulos. ¿Cuándo? Aquí fue cuando empezó a retirarse las cantidades de operación twist de pasta que metían. Entonces, ¿qué pasó? Que el dólar empezó a volverse a caer más caro. Si además a eso le sumamos la posible subida de tipos, fue lo que accederó esta bajada. Y además que el euro tendía a abaratarse porque el vacante europeo empezó a hacer una política más expansiva, más flexible. Entonces, era un euro más barato y un dólar más fuerte. Entonces, lo tenemos clarísimo. Por eso, el ángulo además que toman es tan... Fijaros que aquí hay fluctuaciones. Van subiendo y bajando. Mientras que aquí, zasca. Prácticamente no hay fluctuación. Cae a plomo. ¿Vale? Porque son dos panoramas muy convergentes. Que un dólar se vuelva caro con que un euro se vuelva brato, como está ocurriendo con la política monetaria de cada país, lo que hace es que el par se desplome. ¿Vale? Ahora hacemos un poco de base. ¿Por qué? Porque el Banco Europeo no termina de poner la QE. Pero, insisto, antes que hablar de comentarios fundamentales, que a lo mejor algunos no los nomináis o os aburren, vamos a hablar también de niveles técnicos. ¿Y qué vemos aquí? Lo primero, me he ido un plazo muy largo, un periodo muy largo, para ver de lejos, con vista de pájaro, qué está pasando. ¿Vale? Antes de meterme en un intradía, primero tengo que valorar lo que estoy viendo a nivel general. Rafael, sí, se está grabando. O sea, que te lo pasaré grabado, no te preocupes. Mañana pídemelo en un correo y te lo mando. Otro que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver si esto es bases o no bases o qué. Yo creo que esto en concreto nos atacará. Ahora, te lo puedo pasar grabado y se hará de nuevo, pues no sé si el mes que viene o a finales de este mes. Puedes ver en el calendario, no hay problema. Yo diría que el 1.20 o el 1.21, que es el que tenemos aquí, es la zona clave que volveremos a tocar. ¿Por qué? Porque si nos vamos un poquito más atrás, podemos ver que ya, lo veis, aquí fuimos más abajo de esto. Esto con qué fue, con Grecia. Y esto con qué fue, con la crisis del 2012, con las primas de riesgo. ¿Vale? Entonces creo que lo vemos muy clarito y vemos que esta es la zona en la que se están apoyando. Incluso, si nosotros atrevemos a hacerlo, podemos establecer, vamos a ver si sale o no, algo que no se ha establecido hasta ahora. Y es esta línea tendencial. Desde el punto de vista técnico, 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 podríamos estar ante una tendencia como esta, ¿por qué no? ¿Vale? Si fuese un nivel horizontal estaríamos, porque aquí lo hay, ¿lo veis? Todavía no habríamos llegado. ¿Qué pasa? Que todas estas zonas fueron zonas muy importantes, donde el precio estuvo parado semanas. Aquí se tocó, aquí prácticamente se tocó, pues probablemente podemos hablar de esa zona. Bien, analizado está. Ahora lo que vamos a hacer es irnos más cerquita y ver si eso tiene sentido o no tiene sentido. Y bajo de cuatro, de vela diaria a vela de cuatro horas, por ejemplo. Venga, vamos a ver si nos da, aquí está, el desplazamiento. Ahí está. ¿Vale? ¿Lo veis? Y cuando marco estos niveles, pues parece que lo que veíamos como un ligero toque, se tradujo en horas enteras de estancamiento del precio en esta zona. Por lo tanto, esta línea verde sabemos que es un nivel importante. ¿Lo veis? Llegado aquí, ¿qué hace? Corrige y vuelve para arriba. Bueno, pues otro nivel importante. ¿Aquí se termina el juego? No, porque aquí podemos detectar figuras de todo tipo. Para los nuevos, lo que vemos aquí, por ejemplo, hombro, cabeza y hombro. ¿Lo veis? ¿Eso qué es? Neckline, una figura que cuando nos aparece nos indica que una ruptura de esto debería llevar la misma longitud, pero hacia abajo. ¿Vale? Para que lo entendáis, los que sois muy nuevos, en análisis técnico lo que hacemos es esto. Vemos la longitud. Esa longitud de 0 a 100, que debe ser esta, se pierde y efectivamente nos lleva prácticamente a los mínimos de aquí. ¿Vale? No sé si se me entiende o no. Lo que estoy diciendo ahora es esto. Hombro, cabeza, hombro, neckline, longitud de la cabeza, longitud de la caída. ¿Vale? Así de fácil. Que no es poca cosa. Vale, y en eso estamos encerrados en esto. Bueno, ¿vamos a marcar niveles? Pues sí, vamos a marcar niveles para ir un poquito más a una visión micro. ¿Vale? Vamos a meterle más aumentos al microscopio. Vamos a ver qué estamos viendo aquí, si nos sirve para algo o no. Una línea de tendencia aquí. Vamos a darle otro color para no confundirla con las que hemos marcado a largo plazo. Fijaros que si bajamos además... Empiezo a ver que el precio lo puedo dejar encajonado. ¿Lo veis? Se van formando canales. Que es principalmente lo que veo. Esto es chartismo puro. Ahora podemos ver también RSI si queréis. O algún otro indicador. ¿Vale? Pero esto es chartismo puro. No hay otro misterio que empezar a hacer esto. ¿Qué más detecto? Bueno, detecto posiblemente, no lo sabemos todavía seguro, un canal que se pueda estar formando aquí. Esto es. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Sí, esto es en este preciso instante ahora mismo. Me preguntan por aquí por el chat. Ahora voy a bajar un poquito. Voy a empezar a ir a menor plazo y ver si tiene sentido o no lo que estoy viendo. Lo que analizo, lo que detecto. Veo que se están cerrando. Ahora por último os enseñaré, esto es simplemente para que aprendáis a analizar un poquito de análisis técnico, pero ahora os enseñaré una técnica bastante más sencillita para que detectéis patrones. Fijaros que en cuanto me paso a periodos inferiores el panorama ha cambiado mucho, pero ya tengo mucho más acota el precio. ¿Me entendéis? Y para empezar es muy feo porque me está dejando en una zona de nadie el euro dólar. No lo tengo ni cerca de esta zona de aquí ni cerca de esta zona de aquí. ¿Qué está? Pues como por decirlo así en un rango lateral, ¿verdad? Si le doy vela de un minuto probablemente ese rango cobre mucho más sentido. ¿Lo veis? Con vela de un minuto tiene como más forma ese rango. Y todo apunta probablemente es que se venga otra vez a esta zona. ¿Vale? De nuevo otra vez a esta zona, que es esta zona que es todo el pie de esto. ¿Lo veis? ¿Vale? Porque ya ha perdido todo el retroceso del movimiento. ¿Vale? Bueno, pues este es el periodo más pequeño que podemos ver. De momento, euro dólar estancado entre una banda y otra. Vamos a buscar algo más sencillito cuando detectamos esto, para los que sois nuevos sobre todo. Que no te lo que está haciendo canales y tendencias. ¿Vale? ¿Recomendaciones que os pueda dar o que os puedan servir? Bueno, yo creo que verlo en periodo de 15 minutos es una de las velas más cómodas que hay. Porque si lo veis por encima de 15 se vuelve demasiado volátil y os desespera bastante. ¿Vale? O sea, por debajo de 15 me refiero. Y Raúl me dice, es cuestión de esperar a que se mueva efectivamente. Tendríamos que esperar aquí sencillamente a que coja una tendencia clara, porque de momento está estancado. ¿Vale? Y está estancado quizá por alguna razón. Vamos a verlo. Está estancado porque tenemos por aquí el calendario de Investing, por ejemplo. Y si me voy al calendario de Investing me encuentro con que... A ver, vamos a hacerle semana, filtro, triple cabeza de toro, aplicar. Mañana tenemos datos alemanes. Índice C de Confianza de Industria Alemana también. Os iba a decir que está esperando índice de Precio de Consumo y PC Europeo. Nada, os iba a decir que estaba esperando, que estaba así porque va a haber algo con el Banco del C de Europeo, pero no, no lo va a haber. Va a haber datos que probablemente lo vayan a mover, como es el CF alemán mañana, pero no va a ser más que eso. ¿Vale? Bien, técnica que podéis utilizar los que seáis muy nuevos. Podéis utilizar, por ejemplo, un cruce de medias. Vamos a buscarlo por aquí. Plantilla, donde tenemos doble cruce, M1, M5. Mirad. Este cruce bien utilizado nos indica cuando va a haber posibles movimientos de precio. Vamos a verlo bien. A ver, aquí de entrada me encuentro un cruce al alza de la media roja sobre el azul. Cruce a la baja que produce una ligera caída. Cruce a la baja que produce una ligera caída. Cruce a la alza que produce una ligera subida. ¿Por qué digo ligera subida? Fijaros que cuanto más es tangente el ángulo de la roja, más claramente cruza, más impinada es la subida. Cuanto más claramente lo cruza, tanto arriba como abajo, más pronunciada es la... Aquí hay un corte limpio. Aquí hay un corte limpio. Aquí hay un corte, bueno, se abre bastante el ángulo. Aquí hay un corte. ¿Lo veis? Puedo utilizarlo en distintos periodos, porque este lo tengo hecho para vela de 5 minutos, si no me equivoco. Entonces lo que busco son este tipo de cruces, mirad. Corta, se empieza a separar una media de la otra y ¿qué hace? Una subida. Señal alcista, señal de compra. Roja cruza al alza a la azul. Roja cruza a la baja a la azul. Señal de ventas. Nos cae hasta aquí. ¿Vale? ¿Aquí qué hay? Plato de espaguetis. ¿Por qué? Porque no hay ángulo. Si os fijáis, la pendiente de las medias casi no varía. Están prácticamente planas las dos juntas. En los casos de máxima tensión es cuando veo que la pendiente de una media cambia con respecto a la otra y que empieza a haber tendencia. Cuando no hay tendencia, las pendientes están planas. Sin tendencia, pendiente plana. ¿Lo veis? A ver, mirad. Aquí tenéis varias tendencias. Cruce al alza. Bastante significativo. Subida del precio. Cruce a la baja. Bajada del precio, pero apenas nada. Cruce al alza. Fijaros el ángulo con el que lo coge. Viene aquí abajo y lo atraviesa al azul. La roja atraviesa muy bruscamente al azul. Una subida bastante pronunciada. ¿La veis? Cruce a la baja. La roja atraviesa drásticamente al azul. Una buena caída le provoca. Vuelve a cruzarla drásticamente al alza. Subidas. Otra cruce a la baja. Otra bajada. De esto no vale para nada si no sabéis además dónde salir. Siempre digo lo mismo. Hay que tener un criterio de salida. Cruce a la baja. Y fíjate todo el trayazo que nos coge de caídas. A ver, el truco que suelo poner yo aquí, y esto me lo quedé con ello por un compañero que opera siempre igual con esto, era la pendiente de las medias. ¿Lo veis? Cuando ves que la media se aplana, la roja se ha aplanado. Ha dejado de estar inquinada y empieza a doblarse hacia abajo. Se acabó la fiesta y sales de la operación. ¿Vale? ¿Os gusta? Esto lo hemos hecho en robots incluso. Hemos programado robots que hagan esto. Que cuando detecten estos cruces compren y vendan. Pero además les hemos dado señales de salida o de cierre. Por ejemplo, puedes ponerle una compra aquí en el cruce y decir, fíjate lo que voy a hacer, y decir que ese stop que tengas activado sea un stop dinámico. ¿Vale? A ver si me deja enseñaroslo aquí. Bueno, nueva orden. Vamos a poner una orden pendiente, por ejemplo. Un lote. Vamos a comprarlo. Ejecución de mercado en orden pendiente. Es el limit by limit. Bueno, venga, vamos a hacer una ejecución de mercado solamente para que lo veáis. Pero en este caso voy a hacer suave. ¿Vale? F9. Tecla F9. Me abre la casilla de operaciones. Compra o venta al mercado. Venga, vendemos. Vendemos. Stop. Perdón. Clic derecho sobre el botón. Trading stop. 15 me va a ver 1,5 pips. Por ejemplo, este. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, le establezco. En cuanto el precio recorra 5 pips a mi favor, se activa automáticamente un stop que se va a ir desplazando conmigo. Conmigo. A mi favor. ¿Me entendéis? Pues es una cuestión más que podemos utilizar. Bueno, y eso es todo. Tenéis un cruce de medias. Tenéis en YouTube, el que lo quiera ver también, tenéis varios cursos de análisis técnico mío en los que cuento dos, tres sistemas de estos intradía. Fijaros que el stop se acaba de mover. La línea. ¿Lo veis? Y podéis ver, pues bueno, distintas cuestiones. ¿Vale? A ver, Víctor me pregunta. Sí, lo que he dicho antes es que no hay mínimos para la apertura de cuenta. Abrir con lo que queráis. ¿Vale? El que quiera probarlo, pues de hecho creo que es lo que te he comentado a ti por teléfono hoy, antes del curso. Que, en fin, que mucha gente puede hacer la prueba simplemente. Puede abrir una cuenta para ver qué le parece. Si tiene buena calidad, hace las ejecuciones. Abre una cuenta pequeña, con 300 euros, 500 euros, da igual la cantidad que él quiera. Abre una cuenta, hace cuatro o cinco operaciones, ve la calidad de las operaciones, ingresa, retira, hace lo que él quiera, porque al fin y al cabo nadie va a estar llamándole para que haga nada. Y, bueno, y cuando ve la calidad que tiene en el producto y en las ejecuciones, las comisiones, cuando ve que no, que si quiere retirar, retira el dinero él mismo cuando él no lo decide, que si quiere ingresar, ingresa de manera inmediata. O sea, este tipo de cosas, cuando ve que hay rapidez, que hay fluidez, pues ya decides depositar la cantidad que te interese realmente. O sea, que quieres invertir en una cuenta de 5.000, puedes hacerlo. Pero que quieres probar con una cuenta de 200, 300, 500 euros, puedes abrirla, comprobar que el producto es real, que el producto es de calidad, que el producto es bueno, que realmente te interesa, que realmente tiene calidad, y luego ya depositas la cantidad que te interese. Genial, Mario. Pues me quedo a la espera del correo. Raúl me pregunta, ¿también puedes utilizar ese indicador con divergencias de mercado? Por supuesto. Puedes utilizar indicadores que, en general, lo que te van a mostrar son divergencias, porque los indicadores u osciladores yo no los utilizo como criterio de compra o de venta, los utilizo como señal de divergencia. Vale, Mario. Pues nada, yo me voy a ir de todas maneras para casa. Bueno, pues eso, lo que decía a ti, Víctor, que interesados, nada, te puedes hacer la cuenta desde la página web, porque ahí está el formulario, o nos llamas para que te hagan el cuestionario telefónico, si quieres, de solitud de cuenta. Pues llamas y dices, oye, quiero abrirme la cuenta. Te hacen las preguntas, te dejan la cuenta aperturada. Hace falta el DNI y te hace falta una prueba del domicilio para poder abrirla, ¿vale? Cuando das DNI o prueba del domicilio, que es escaneado una foto, lo mandas, te la tramitan en la backoffice, te mandan correo de confirmación y ya puedes hacer depósito, bien por transferencia, bien por Skrill a tu cuenta de trading. Pues eso, lo que os decía, que depositas 200 o 300 euros, que te gusta cómo está funcionando, que te gusta cómo operas, pues oye, chico, pues pon la cantidad que realmente te interese negociar. Que vas a hacer una cuenta de 2.000 en trading, pues ahí la tienes, ¿vale? Que cada uno ponga lo que cada uno le interese. Y nada, y por lo demás, el miércoles tenéis el curso de gestión de riesgos. Os recuerdo que es solo clientes, ¿vale? O sea, que los que seáis clientes, ya sabéis. Los que no seáis clientes, haceros cuenta o solicitarla y depositar y demás, para tenerlo para el miércoles al menos, un comprobante de que habéis pedido cuenta y que os dan el password. Os crean el password y podéis acceder a las cuentas, perdón, podéis acceder a los cursos privados, ¿vale? Los cursos de formación privada. El curso del miércoles damos gestión de riesgos y explicamos un poco cómo crearte sistemas fáciles, sencillos de seguir para ser tu propio gestor, saber directamente cómo vas a operar en ese tipo de casos, ¿vale? Bueno, pues nada más. Os dejo entonces. César, seguimos el miércoles. Rafael, pásame un mail y te lo envío, ¿vale? Mira, te voy a dejar aquí el correo. Gonzalo.ganetedesoto.com y te lo envío, ¿vale? Bueno, pues un placer a todos. Gracias por estar ahí y espero veros a todos el lunes, ¿vale? Perdón, el lunes, el miércoles. Un placer y cuidaros.